Preocupado se encuentra el señor Ramón Ramírez por su carro embargado, que está siendo conducido por otra persona. Yo todavía no he podido cumplir con mi obligación, pero de todos modos, como propietario todavía del vehículo, tengo mi deber de saber en dónde tiene mi vehículo, quién lo tiene, y lo están llevando por las calles, lo están circulando, lo están moviendo, movilizando, todo por intermedio de un contrato de depósito que hizo el secuestre con una tercera persona y en la que el secuestre autoriza a esta persona de que lo puede movilizar. Para corroborar esta denuncia, Ramón Ramírez siguió a la persona que conducía su vehículo y le grabó este video. Se lo quitaron el 2 de noviembre del 2013, miren aquí está la cápsula. Esto no lo puede hacer ni siquiera un juez de la República, entonces es una extralimitación de funciones, a todas luces se puede ver y me preocupa esta situación. Este contrato de prestación de servicios lo hicieron dos días después de que se hizo la diligencia de embargo y secuestro por parte del juzgado. Ramón Ramírez hacía un llamado a la comunidad que está atravesando por las mismas circunstancias para que se pongan alerta ante esta situación indebida. ¿Quién le va a responder a uno por el vehículo? ¿Quién le va a responder a uno por esos perjuicios que se le están ocasionando? Además de eso, pueden matar en algún accidente a alguna persona o algunas personas. ¿Quién va a responder también por eso? Las personas afectadas esperan que las autoridades competentes se pronuncien ante esta situación. ¡Por qué fin dada el reto para AmericanPRP en México! No 2500 Lot ¿Quién va a 11%